¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero y se encuentren muy bien. Hoy les traigo una receta de unos taquitos enrollados de papa con carne molida de res. Muy económicos, rendidores y sobre todo quedan deliciosos. Vamos a ver los ingredientes. Y para la cantidad que yo voy a preparar, estos son los ingredientes. Tengo medio kilo de pulpa molida de res o lo que es igual 500 gramos. Tengo un kilo de tortillas que acabo de traer de la tortillería, están calientitas y suaves. Vamos a necesitar también aceite. Tengo cuatro papas, dos cebollas, siete piezas de chile jalapeño, una lechuga para acompañar. Tengo dos dientes de ajo, tres cuartos cucharadas de comino, media cucharada de pimienta y para la cebolla con habanero tengo una pieza de cebolla morada, tres chiles habaneros, cinco limones y una cucharada sopera de orégano. Vamos a la preparación. Vamos a la preparación. Ya con nuestra papa bien lavadita, la vamos a partir a la mitad para que sea más fácil su cocción. Vamos a agregarle una cucharada sopera de sal y las vamos a dejar que se cuecen. Mientras tanto vamos a dorar la carne. Vamos a poner la carne en una cacerola con el aceite ya caliente. La vamos a distribuir bien para que se dore parejita. Vamos a moler un diente de ajo. Si acaso tú no tienes molcajete, puedes picarlo muy finamente. Lo molemos muy bien y lo mismo. Si no tienes para moler la pimienta y el comino, puedes utilizarlo en polvo. Lo molemos muy bien. Voy a agregar un poquito de agua para que se me facilite más el molerlos. Aquí como podemos ver, la carne ya está doradita. Voy a agregarle media cebolla picada finamente. Se la voy a poner. Y voy a menear bien para que se incorpore con la carne y empiece a soltar su sabor la cebolla. Lo mismo voy a hacer. Le voy a agregar las especies que fueron los ajos, la pimienta y el comino. Que estas especies es lo que le da el rico sabor al guiso. Voy a menear muy bien para que se incorporen los sabores de las especies con la carne. Voy a agregar una cucharada sopera de sal. Vamos a darle otra meñada. Y a dejarla cinco minutos para que agarren el sabor de las especies. Mientras tanto, vamos a picar la cebolla en medias lunas delgadas. Le vamos a agregar, ya tengo aquí el chile habanero partido en rodajitas. Con este sí hay que tener cuidado al momento de partirlo, porque este chile sí es picoso. Voy a agregar la cucharada sopera de orégano. Y el jugo de los cinco limones. Vamos a agregarle también una cucharada sopera de sal, no muy llena. Vamos a revolver para que se integren bien los sabores del orégano y del limón. Así en rodajitas de medias lunas. Vamos a agregarle un chorrito de agua, más o menos unas tres cucharadas soperas. Vamos a poner a cocer para hacer la salsa, que viene siendo media mitad de cebolla, siete piezas de chile jalapeño. Amigos, este chile no pica. Es muy raro que salga picoso, pero por lo regular no pica. Vamos a agregarle el diente de ajo. Este chile más bien es para darle volumen a la salsa. Si acaso tú lo quieres picoso, puedes agregar mitad de chile serrano. Ese sí es picoso. Ya aquí con las papas cocidas, las vamos a moler bien moliditas, hasta que se hagan puré. Vamos a agregar una cucharada sopera, esta sí bien llenita, de sal. Y vamos probando de sal, depende de la cantidad que tú hayas puesto a cocer de papas. Aquí como podemos ver, la carne ya la dejamos cinco minutos. Ya está lista. Ahora sí, vamos a agregar la papa. Vamos a agregar la papa a la carne molida. Y vamos a incorporarla bien para que agarre los sabores de la carne y de las especies. Y la vamos a dejar dorar por unos cinco minutos. Ya aquí lista la papa, ya se doró por cinco minutos, ya agarró el sabor que debería de agarrar. Ya está lista. Miren, aquí la tortilla tiene dos lados. La vamos a poner el lado que está más liso hacia afuera. Para que al momento de que los pongamos en la lumbre, no se nos vayan a partir. Aquí voy a empezar a rellenar mis tacos. Le ponemos suficiente comida. Que al fin, este guiso es muy rendidor. Así lo vamos a ir haciendo con todos los taquitos. Aquí yo ya los terminé. Me salieron 45 tacos. Miren. Y todavía me sobró del guiso. Que muy bien nos pudieron alcanzar para 70 tacos. Este guiso es muy rendidor. Vamos a poner una rejilla sobre un traste. Si tú no tienes como esta que yo estoy poniendo, puedes ponerla de una tamalera o puedes poner lo que tú tengas, solamente que pueda salir el vapor hacia nuestros tacos. Y ya los que van más encima, van distribuidos así, para que al momento de ponerlos a hervir, pueda salir el vapor y alcance a todos nuestros taquitos. Vamos a poner una taza de aceite a calentar. Y mientras se calienta nuestro aceite, vamos a hacer la salsa. Ya con los chiles, ya muy bien cocidos, los vamos a poner en la licuadora, junto con la cebolla y el diente de ajo. Vamos a agregar un chorrito de aceite, que es lo que viene haciendo que nuestra salsa quede cremosita. Vamos a agregar una cucharada sopera de sal. Tapamos y lo llevamos a moler. Aquí como podemos ver, la salsa ya quedó lista y como les digo, queda una salsa cremosita, que no queda picosa, porque esos chiles jalapeños, por lo regular, no pican. Como te digo, si a ti te gusta que pique, puedes agregarle algunos chiles serranos. Yo aquí ya partí una pieza de cebolla en medias lunas y se la voy a agregar encima de los tacos. Así la vamos a distribuir por todos nuestros tacos, para que suelte su sabor. Y ahora es momento de agregarle el aceite, que ya esté bien, bien caliente, teniendo mucho cuidado de no quemarnos. Al momento de ponerlo, vamos a retirarnos, para que no nos vaya a salpicar. Así lo vamos a rociar encima de nuestros tacos. Amigos, y no crean que por ponerle una taza de aceite, los tacos quedan grasosos. No, para nada. El aceite solo pasa por los tacos, y se va al fondo del traste, y ya después, solo se cocen con vapor. Por una orillita que haya quedado libre, vamos a agregar media taza de agua. O depende de tu rejilla, solamente cerciórate de que no vaya a llegar hasta los tacos. Porque después, se nos pueden remojar. Así es como se escuchan, cuando ya casi están nuestros tatitos. Que son de 8 a 10 minutos, no más. Porque si los dejamos más tiempo, se nos pueden quebrar. Ya aquí listos nuestros tacos, ya quedaron. Ya aquí yo saqué unos taquitos para prepararlos. Les voy a poner su lechuguita. Con su lechuguita. Su tomate. O si tú los quieres con repollo, puedes ponerle repollo. Con su salsita verde cremosita. Y su cebollita. Y esto es una delicia. Amigos, y así es como queda esta deliciosa receta. Si te gustó, no olvides darle un like, compartir y suscribirte. Y recuerda, el ingrediente principal de una receta, es el amor con el que lo cocinas. Y ese solo, se lo pones tú. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.